y poder tener el triunfo. Los que están aquí, por supuesto, que también estuvieron junto conmigo, tocando puertas por todas las calles de Oaxaca. La vida es así. Las circunstancias políticas son así. No siempre se gana. En ocasiones se pierde. Y en esta ocasión déjenme decirles que yo principalmente, yo Samuel Gurrión, no siento que hayamos perdido. Fue una circunstancia política la que hizo que se perdiera la elección. ¿Por qué? Porque era un movimiento nacional y la gente fue, mucha de la gente fue a votar sin saber quién era su candidato a la presidencia municipal y sin saber quién era su candidato a diputado, a senador. Solo fueron a votar por un movimiento de este señor que trabajó durante 25 años, llegándole al corazón a la gente y aprovechándose, y aprovechándose de los gobiernos que habían estado en turno, que no le habían cumplido al pueblo. Entonces la gente llegó a un hartazgo y solamente fue y votó por coraje. Votó porque estaba cansado de los partidos y quería darle una lección a los gobernantes que hemos tenido en México. Y el pueblo le dio una lección. Y entre esa lección que dio el pueblo, pues nos llevó entre las patas a muchos. Pero ¿saben qué? Tuvimos aquí, en Oaxaca, antes las elecciones, el presidente actual había ganado con 28 mil votos. Y los demás presidentes habían ganado con 28, 29, 30. Y nosotros tuvimos prácticamente 35 mil votos. Lo que nadie, ningún presidente municipal había tenido. Fue una circunstancia política. Y quiero decirles lo más importante. Lo importante no es ganar o perder. Lo importante es hacer política con convicción de servicio. No hacer política para tener un cargo, recibir dinero y después olvidarse de nuestra gente. Esa no es política. Esa es interés personal de los políticos. Yo, Samuel Gurrión, siempre he hecho política por convicción de servicio. Nunca esperando que me den nada a cambio. todo el tiempo he trabajado por la gente sin esperar nada a cambio. Y por supuesto que queremos llegar a cargos para aprovechar esos cargos y poder servirle doble o triple a la ciudadanía de lo que ya le servimos siempre. Esta tarde quiero decirles, primeramente, que estoy muy agradecido con ustedes, con sus familias, con sus vecinos, con todos los amigos que nos ayudaron a trabajar en la campaña y que confiaron en nosotros. Y quiero decirles esta tarde que el motivo de esta reunión es informarles y decirles que vamos a seguir trabajando por el pueblo de Oaxaca, por las colonias, por las agencias. Vamos a seguir trabajando porque lo que nos mueve no es el cargo ni el dinero que se maneja en el cargo. Hace días, en estos días, todos los días, la gente llega a la oficina o me llama por teléfono y me dice, Sammy, mi hija está en el hospital, mi mamá, mi hermana, tiene un problema. Y mi gente y yo y nosotros seguimos ayudando, seguimos trabajando. No necesitamos tener un cargo para poder seguir sirviéndole a la gente. El día de hoy se encuentra con nosotros José Manuel José Manuel